Muchas gracias Carla, qué gusto poder saludarte a ti y a todo el auditorio. Esperando que estén teniendo una excelente jornada de miércoles, ya mitad de semana y cómo van las temperaturas. Hemos tenido condiciones un poco más estables dentro del noreste de la República Mexicana. Lo mismo sucede con nuestros vecinos. Ahora bien, mantienen temperaturas dentro las mínimas de los 22 grados centígrados para Doctor Arroyo, 23 grados para Ciudad Victoria y Saltillo. Las máximas están alcanzando cerca de los 31 grados para Colombia, 30 grados en Migra Alemán, Reynosa, Nahuac y también para Monclova. El día de hoy se mantiene la probabilidad de lluvia dentro de un 10% solamente para el transcurso de la jornada de esta noche y el termómetro marcando una temperatura de los 24 grados centígrados alrededor de las 10. Comentando acerca de lo que viene para el día de mañana, se mantienen mismas probabilidades de lluvia dentro de un 10%, la temperatura mínima alcanzando los 20 grados centígrados y la máxima dentro de los 29 grados. Predominan condiciones de nubosidad, condiciones de cielo medio nublado, mismas condiciones se mantienen para el día viernes y el mismo porcentaje de lluvia dentro de un 10%. Mínima de 20 grados centígrados y la máxima tocando los 30 grados. Para el día sábado se van a mantener pero incrementar aún más las condiciones de nubosidad, solamente 10% de probabilidad de lluvia, mínima de 20, máxima de 30. Pero a partir del día domingo se incrementa 60% la probabilidad de lluvia y tormenta, para que lo tomen en cuenta en sus planes de este fin de semana. Mínima de 22 y máxima de 29 para el arranque de la próxima semana, mismas condiciones que el día domingo. Mínima de 21 y máxima de 29 grados centígrados. Platiquemos con apoyo a la imagen del radar lo que está sucediendo. Vemos esta onda corta que viene causando fuertes lluvias cerca de Veracruz y también de Tamaulipas. Es la que está originando las lluvias que se han presentado en días anteriores. Le tengo información también acerca del huracán categoría 1, denominado como Sergio. Cada vez se aleja más de las costas mexicanas sin causar ninguna afectación. Los remanentes de rosa que estaban afectando al norte de Sonora también poco a poco han ido desapareciendo. Y ya lo sabe, para el noreste vendrá un poco de inestabilidad para el transcurso del fin de semana. Le comento que el día de hoy esperamos la puesta del sol alrededor de las 7.26 de la noche, dándonos un total de luz solar del día de 11 horas con 51 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar sus actividades. Ya casi terminamos esta jornada. Y también ya tenemos una próxima fase lunar que será luna nueva este lunes 8 de octubre alrededor de las 22 horas con 47 minutos. Hasta aquí llegó mi pronóstico de tiempo, Carla. Un gusto saludarte. Que tengan un excelente día.